Con la inserción de megaproyectos energéticos impulsados por el Estado y por la inversión privada del ejido de San José Tifqué, ubicado en la península de Yucatán, surgió un conflicto de intereses entre los pobladores que están de acuerdo y en contra de la iniciativa. El interés por este tema, específicamente sobre megaproyectos y territorialidades, surge alrededor de 2016 cuando formó parte de un proyecto laboral que buscaba la caracterización de comunidades indígenas al sur de Yucatán. Una región que durante la reforma energética del 2014 se había convertido en un polo de desarrollo importante para la inserción de megaproyectos energéticos mismos que eran impulsados por el Estado y por inversión privada. Pronto esa región se convirtió en una región importante. Es durante la maestría que decidió hacer acercarme desde la investigación científica a esa región y específicamente en el ejido de San José Tifqué, ya que dentro de la academia y de algunas organizaciones internacionales se estaba considerando ese ejido como un caso paradigmático en el que se podía observar los impactos negativos de esta inserción de megaproyectos en toda la península de Yucatán. La investigadora Gisela Tucuch Santos, egresada de la UAM, fue galardonada con el Premio INA 2022 en la categoría Etnología y Antropología Social por su tesis de maestría Territorialidades Emergentes frente a megaproyectos emergentes en el ejido de San José Tipec. Haber recibido el Premio INA 2022 es para mí súper importante porque visibiliza el trabajo de jóvenes investigadores pero también los impulsa a seguir investigando. Su labor en el trabajo de campo le permitió documentar y analizar las diferentes posturas y la forma en cómo los pobladores se relacionan con el territorio. Fue interesante encontrar cómo el estudio de territorialidades me permite comprender cómo los conflictos territoriales no son únicamente por el territorio sino también por la forma en que esto está significado y representado. Y es justo en nuestras representaciones territoriales que podemos ver cómo se movilizan ciertos intereses. Traté de mostrar cómo cada grupo de actores defendía lo que ellos consideraban como la forma más válida de vivir el territorio y de representarlo. Gisela Tukush agradece la formación académica que tuvo en el posgrado de la UAM y destaca el significado en su crecimiento profesional. Yo elegí la Universidad Autónoma Metropolitana porque justo creía que el programa de estudios que ofrecían o que ofertaban en ese momento me servía para ir moldeando esta investigación. Me parece importante también destacar que esta formación que recibí me ha abierto puertas en una institución en el extranjero y estoy súper agradecida con esa formación. No solamente lo reconozco yo sino también es muy importante que otras instituciones reconozcan que sus egresados o estos egresados de la Universidad Autónoma Metropolitana tienen como una carrera académica pues bastante valiosa que pudiera aportar en otros posgrados. Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo. 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 Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo.